Desde un peluche gigante en Farlight 84 y un lugar lleno de edificios, estamos en presencia del maravilloso nuevo lugar de entrenamiento. El área de entrenamiento es tan grande que tiene muchas áreas por explorar, también le agregaron tirolinas y pequeños edificios. Estos edificios cuentan con algo nuevo en Farlight 84 y son las puertas, con modo de abrir automático y manual ideal para emboscar al enemigo, también puede ser derribada con puños o patadas. Para entender aún mejor las mascotas o criaturas, puede capturar cada una en este modo de entrenamiento, puede ver la descripción de su habilidad dando click. Muchos le dirán criaturas, mascotas o Pokémon pero el nombre para ellos es Compi, por ejemplo este Compi se llama Chillón y su habilidad es de lanzamiento. Al ejecutar el lanzamiento esto te convierte en una bala que genera una explosión al aterrizar. Esta área llena de edificios puede ser una referencia del mapa en desarrollo mencionado por Farlight 84.